El secretario del Interior de Santander, Edgar Andrés Fandiño, fue el encargado de presidir el Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental que se llevó a cabo en Barranca Bermeja, donde se abordaron temas efectíficos sobre el orden público y convivencia ciudadana de la provincia de Yariguíes. En este encuentro participaron administraciones municipales de la región, entes del Ministerio Público, el ICBF, Fiscalía Seccional del Magdalena Medio y organismos de defensa. Uno de los temas que se trataron es la situación que se presentó en el caso de la Lizama, donde se tomarán medidas de seguridad, entre ellas adelantar toque de quedas para menores de edad en este sector. Todo esto va a ser con una articulación con nuestra Policía Nacional, vamos a hacer presencia constante y permanente en el tema de unos operativos con base en todas las instituciones de investigación criminal y policía judicial y demás en el sector de la Lizama constantemente de lunes a domingo. Esto es una de las principales conclusiones que tenemos, nos volveremos a reunir el 28 de agosto aquí en la ciudad de Barranca Bermeja para mirar qué avances tenemos con toda esta situación que estamos investigando. Durante este encuentro se habló de la situación de orden público en la provincia de Yariguíes, donde se adelantarán operativos y un trabajo conjunto para contrarrestar una de las bandas que maneja el negocio del microtráfico conocida como los acuamanes. Aunque la mayoría de sus integrantes ya están en la cárcel, continúa el seguimiento para lograr otros resultados. Ustedes saben que los acuamanes, gran parte del sector de los acuamanes está preso en la cárcel de Palo Bordo en Girón, hemos recuperado una parte territorial de ellos acá y seguiremos haciéndole presencia constante a ellos, es decir, aquí no le bajamos la guardia a ese tema y parte de las conclusiones de los operativos que vamos a hacer con Fiscalía, Sijín y las diferentes fuerzas públicas es una parte territorial acá para irlos desarticulando paso a paso. Asimismo se habló de un trabajo conjunto entre Ejército y Policía para garantizar la seguridad en la zona. Todo esto lo que tenemos que hacer es con base a investigar una serie de problemáticas que tenemos ahí con base a temas de microtráfico que hemos iniciado acá, unas observaciones que tenemos por parte de la comunidad que vamos a hacerle frente a esto. ¿Para qué? Para irlos mitigando paso a paso. En materia de investigación, tanto la Policía Judicial como la Fiscalía están haciendo las investigaciones y pronto daremos a esclarecer qué fue lo que realmente pasó para no dar lugar a especulación. Y quiero dejar claro también, sin que se me pase por alto, que la persona, el joven que resultó lamentablemente fallecido en el sector de la Lizama hace unas semanas, no era ningún líder social. En los próximos días se continuará adelantando otros consejos de seguridad en la región.